Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Estamos bien, ganas, contentos. Pues entonces vamos a seguir con la primera carta de Juan, donde iniciamos una introducción. Bueno, es importante entender esta carta en nuestra vida cristiana porque es una carta sumamente importante donde nos está confrontando. Y la manera en cómo nos confronta la Palabra de Dios es una manera tierna, es una manera de amor, de misericordia. Nosotros como cristianos, muchas de las veces pudiéramos pensar que cuando nos dirigimos a la Biblia, nos está atacando, nos está acusando, nos está diciendo. Y cuando nos dirigimos a la Biblia, una de las cosas que la Biblia está tratando es con nuestros corazones. De ahí que Hebreos capítulo 4, versículo número 12, nos enseña una de las funciones que tiene la Palabra de Dios. Y de esa cara al claro conocimiento, dice, cada intención de cada corazón. Todas las cosas, dice, que son puestas en evidencia. Ante su presencia no hay nada que podamos esconder. Pero si nosotros somos verdaderos cristianos, que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, eso no nos exime de que nosotros estemos viviendo tiempo en nuestro cristianismo que no esté siendo encaminado conforme a la Palabra. O que no estemos viviendo en la manera en como la Palabra nos está aprobando. Y de ahí la relevancia que la propia Palabra en esta primera Carta de Juan nos enseña a que esto es algo que tenemos que tener muy de continuo en nosotros. Porque es una carta que nos estrecha hacia lo que Dios nos enseña en su Palabra, en la verdad. De ahí que Juan cuando escribe esta carta, uno de los propósitos principales que en sí podemos ver es una carta que nos examina, que nos escudriña. Es una manera de hacer un examen delante de ella misma para que nosotros mismos podamos ver por nosotros mismos cómo es que nosotros estamos caminando en nuestra vida cristiana. Por eso hablamos de que Juan está enseñando de que hay cinco motivos del escrito de esta carta. No vamos a estar retomando esto porque perderíamos mucho tiempo. Para eso dedicamos una clase. Y también Juan está enseñando los motivos y propósitos en cinco pasajes claros donde ya pudimos ver en los cinco capítulos. Pero también Juan habla de siete evidencias de un verdadero cristiano. También Juan está hablando de siete contrastes entre lo que pudiéramos estar diciendo como cristianos y entre lo que pudiéramos estar haciendo que no corresponde a lo que decimos conforme a nuestro cristianismo. Eso es bueno. Eso es necesario. Yo he dicho en varias ocasiones, lo sigo diciendo, que es la carta posiblemente que más tiendo a leer hacia mi propia vida, hacia mi propio cristianismo. Yo necesito seguir viendo cómo yo camino. Cómo estoy caminando delante de Dios en su palabra. Cómo estoy pensando, cómo estoy amando, cómo estoy trabajando, cómo estoy viviendo a Cristo. Bueno, esto es lo que nos está enseñando esta carta. Así que esta carta creo que es una carta muy importante que nos está dirigiendo a cada uno de nosotros, a los cristianos, a que podamos estar viviendo en una manera correcta. Y si hay algo que no estuviera correcto delante de Dios, la propia carta nos está enseñando cómo nosotros podemos hacer las cosas correctamente. Cómo podemos volver al padre a través de Cristo. Cómo podemos reconciliarnos. Cómo podemos confesar. Poder seguir caminando nuestra vida cristiana. Bueno, si hay esta sensibilidad en ti y en mí, eso es buena cosa. Pero si ni tan solo hay esta sensibilidad y nosotros pudiéramos estar en una actitud un poco arrogante, un poco activa, pensando que esto no es para nosotros, nosotros somos esos cristianos que no fallamos, esos cristianos perfectos que no enseña la Biblia en cuanto a nuestra práctica como cristianismo. Entonces esta carta posiblemente te esté confrontando tantas veces que en tu autoengaño no estés viendo la verdad de lo que estás viviendo. También es verdad que pudiéramos estar leyendo, estudiando esta carta y vernos aprobados frente a ella. Bueno, ese es el propósito de ella misma, es el reto que tiene para con cada uno de nosotros y es el reto que ha tenido a lo largo del tiempo de la Iglesia de Cristo. Pero Juan está escribiendo esta carta ya siendo avanzado en edad, con este fin, con este cometido. Y es una carta sumamente rica en todo lo que pudiéramos ver en la vida cristiana. Pero vamos a leer los tres primeros versículos del capítulo número uno, en la primera carta de Juan. Iniciando esta carta dice, el apóstol escribe, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el primer propósito del escrito de esta carta de los cinco que ya enumeramos, sería el versículo número cuatro. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, yo no sé cómo tú puedes ver el principio, el inicio de esta carta, pero es sumamente muy importante cómo comienza. Una de las cosas que dijimos es que Juan está enseñando en esta carta, dando la evidencia de que Jesucristo es Dios. ¿Y por qué Juan está diciendo que Jesucristo es Dios? Porque ya hablamos que en esos días había ciertos gnósticos, los docetistas y los cerintos, gnósticos que negaban la humanidad de Cristo, otros que negaban que Jesucristo fuese Dios cuando murió en la cruz. Y en ese tipo de engaño, ese tipo de herejías, ese sincretismo entre religiones orientales, entre judaísmo, entre filosofías, en aquellos tiempos, llevada a cabo por los gnósticos, e introduciéndose en la iglesia, Juan es que está escribiendo esta carta. Y es importante porque, Juan, ¿dónde empieza? ¿Por dónde empieza Juan? Bueno, dice en el primer versículo, dice lo que era desde el principio. Nada mejor que empezar siempre por la historia del principio. Pero aquí está hablando de un principio que tiene que ver con lo eterno, con Dios. Entonces Juan dice, bueno, aunque hay todo este tipo de herejías y de engaños y cosas que no tienen que ver con la enseñanza bíblica, vayamos y pongamos las cosas en su sitio y empecemos a hablar de Dios. Empecemos a hablar del Hijo de Dios, del Dios eterno. Lo que ha sido por siempre, lo que no ha sido creado, lo que pertenece a la eternidad, lo que es algo atemporal, no existe el tiempo en él. No se le puede contar, no se le puede medir. Ni siquiera se le puede comprender con nuestra mente, porque nuestra mente es una mente finita y la mente de Dios es una mente infinita. Bueno, ese es el Dios que Juan presenta en esta primera carta. Lo que era desde el principio. Ahora, es importante ver que cuando Juan está diciendo lo que era desde el principio, el propósito que Juan tiene es de empezar a refutar aquellos gnósticos, aquellas falsas enseñanzas. Los gnósticos no eran personas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que no creyesen en Dios. Esos son los gnósticos, pero los gnósticos, de ahí viene la palabra del griego conocimiento, del gnosis. Los gnósticos eran personas que creían en Dios. Ahora bien, uno de los puntos de los gnósticos, entre otros, es que ellos decían tener un conocimiento adicional al de los apóstoles. O sea, lo de los apóstoles está bien, pero para conocer verdaderamente, profundamente a Dios, la enseñanza de los gnósticos decía que hay algo adicional que nos concierne a nosotros o a nuestra filosofía para que verdaderamente podamos conocer a ese Dios oscuro, como ellos llamaban. Un cierto tipo de misticismo engañoso. Pero, ante todo, antibíblico. Y es importante esto, lo que Juan trata de expresar y desarrollar en estos tres primeros versículos, manifestando que Jesucristo es Dios, porque eso es lo que ellos están negando. La deidad y la divinidad de quién? O la humanidad y la divinidad de quién? De Cristo. Entonces, lo que Juan presenta es el testimonio de testigos oculares. Personas que habían vivido en su entorno, que tocaron, que palparon, que vieron. ¿Verdad? Y ese testimonio está agrupado por los mismos apóstoles, por las personas que en sus días fueron escogidas por Jesús para iniciar y llevar a cabo el desarrollo del ministerio. Entonces, Juan empieza a poner unas pruebas totalmente contundentes, tediosas, de peso. Y Juan dice lo que era. Vamos a lo que ha sido siempre. Y aquí no entran los hombres. Aquí entra Dios. ¿Y dónde quedan entonces las enseñanzas que se estaban transmitiendo en estos días en la iglesia? Bueno, una de las cosas importantes es que cuando Juan escribe aquí en el capítulo número 2, en el versículo número 21, en la primera carta de Juan, Juan dice, no es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo primero que nos enseña aquí es que Juan está escribiendo a personas que no ignoraban la verdad, sino todo lo contrario. Juan estaba escribiendo con el concepto, bien conceptuado en su propia vida, que tales personas dentro de la iglesia tenían el verdadero conocimiento de la verdad. Es más, si tú sigues en el mismo contexto leyendo, tú puedes ver y puedes notar como dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la unción del santo está sobre vosotros y él os enseñará todas las cosas. Esto no exime ni está dejando a la iglesia de Cristo fuera. Lo que sí está dejando afuera son a los falsos maestros. Cuando Juan dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe ninguna cosa, hay que leerlo dentro del contexto. Algunos han interpretado este texto como diciendo, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Bueno, ese es un texto fuera de su contexto que sigue siendo un pretexto. Eso es una mala observación, es una mala exégesis, es una mala aplicación. No se estudia la Biblia de esa manera. Lo que nos está enseñando ese texto es algo muy especial. Y lo que Juan dice, vosotros tenéis a Cristo. Entonces, si tenéis a Cristo, tenéis al Espíritu Santo. Y puesto que tenéis al Espíritu Santo cualquier farsa enseñanza, cualquier enseñanza extra bíblica, vosotros vais a poder discernir. Vais a poder la verdad de ese error y la mentira y vais a poder comprobar que ninguna mentira es procediente ¿de dónde? De la verdad. No procede de la verdad. Ahora, Juan quiere dejar esto en un punto donde esto también tome peso en tu vida y en mi vida en cuanto a lo que vamos a estar estudiando. Lo que era desde el principio. Juan está diciendo no se puede aceptar la enseñanza de quien quiera que nos venga y nos diga que hay algo que le faltó a la Biblia. Y en cuanto a ese conocimiento adicional de los apóstoles tenemos que tener plena convicción de que eso es una completa herejía. No solamente Juan, otro de los apóstoles, el apóstolo Pablo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo número 2 también nos enseña la misma cosa y creo que es un texto que pudiéramos poner en paralelo a este. Versículo 17. Efesios 2 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espiritual padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenidizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo número 20. Tales personas dentro del contexto dice aquí Pablo son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo Jesucristo mismo. Es decir que lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo y lo que Juan está refutando en cuanto a los engaños y las falsas enseñanzas de un conocimiento adicional para poder conocer a ese Dios oscuro y profundo no solamente Juan lo niega escribiendo su primera carta Pablo pone este principio del fundamento de la misma manera. Nuestro cristianismo está construido sobre la piedra principal del ángulo que es Jesucristo mismo pero dice el apóstol Pablo en el versículo número 20 que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta siendo la piedra principal Jesucristo. Así que el fundamento de los apóstoles es necesario que doctrinalmente nosotros tengamos este principio bien asentado en nuestros corazones porque esto es lo que ellos estaban trastornando los gnósticos ellos decían a los apóstoles le faltó algo aquí hay un conocimiento que no tuvieron tales apóstoles al principio del ministerio que no está dentro de las doctrinas apostólicas y nosotros si lo tenemos es lo que dicen los gnósticos ahí está bien pero hay que añadir algo más ninguna mentira procede de la verdad nosotros la iglesia de Cristo somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles hay otro pasaje otro pasaje en Hechos capítulo 2 que prácticamente también nos nos apoya lo que estamos viendo versículo número 41 y 42 y en esta predicación del apóstol Pedro donde se convirtieron estos tres mil primeros judíos Pedro en el desarrollo después de su conversión cuando ellos fueron confundidos en sus corazones dice que aquellas personas y quienes tuvieran que vivir en esta manera en cuanto al arrepentimiento como aquellos y en nuestros días también dice que para con nosotros también es en el versículo número 41 dice como debe de ser así que los que recibieron su palabra o los que reciban su palabra en este día o los que ya la hemos recibido hace algún tiempo dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas pero en el versículo siguiente en el versículo 40 dice y tales personas o sea estas tres mil personas dice que perseveraban en que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles esto es muy importante es el primer punto en la comunión unos con otros en el partimento del pan y en las oraciones la doctrina de los apóstoles sobre tales enseñanzas sobre ese fundamento es que la iglesia de Cristo es edificada entonces estas personas estaban atacando el fundamento de los de los apóstoles eso es lo que nosotros podemos apreciar por eso es que Juan dice lo que era desde el principio hablando de Dios y excluyendo a todos los hombres lo que ha sido desde el principio dice es algo de tremenda relevancia para con nosotros y es como nosotros podemos ver y adentrarnos a todo lo que estaba enseñándonos aquí estos primeros tres versículos lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre se nos manifestó vuelva a decir lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con con el Padre Jesús escogió a los apóstoles pudieron ver tocar oír palpar tuvieron ese privilegio fue a quienes o fueron escogidos por Jesús y aquí está hablando de tales personas ahora nosotros pudiéramos preguntando preguntarnos dónde es que tú y yo entramos nosotros no hemos visto no hemos tocado no hemos palpado no hemos tenido esa experiencia empírica se pudiera decir de alguna manera de experimentar no pero qué es lo que ha ocurrido entonces con nosotros bueno lo que ha ocurrido con nosotros es algo tremendamente en la misma manera como ocurrió también con ellos no tuvimos aquella experiencia en cuanto a poder ver tocar o oír no estuvimos presentes hace dos mil años atrás fueron ellos pero nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo edificado sobre el fundamento de los apóstoles nosotros tenemos nuestro cristianismo afirmado sobre la roca quien es Jesucristo mismo la piedra principal uno puede ver que para Pedro esto es importante y Pedro destaca y hace una defensa una apología en cuanto al cristianismo a cristianos que no habían visto literalmente el rostro de Cristo o que no habían podido oír o palpar en sus días a Jesucristo pero dice igualmente vosotros amáis a quien no habéis visto nosotros estamos amando a alguien a quien no hemos visto no hemos tocado no hemos palpado pero entonces donde está aquí el valor de lo que tú y yo somos en esa preciosa fe dice Pedro igualmente preciosa que la nuestra y Pablo dice a los corintios la segunda carta corintios capítulo 5 versículo número 7 dice que el cristiano camina por fe y no por vista nosotros caminamos por fe nuestro andar es un andar por fe no es por lo que vemos es más Jesucristo mismo nos está enseñando y es quien nos llama nosotros que somos hombres bienaventurados está llamando hombres bienaventurados que no han visto físicamente también a Cristo de ahí que en Juan capítulo número 20 versículo número 29 nos dice bienaventurados los que no vieron y creyeron así que también Juan nos está escribiendo hombres que somos bienaventurados porque no hemos visto pero si hemos creído y Jesús usa esta misma palabra de la que estamos estudiando los domingos en el sermón del monte en las bienaventuranzas macarios somos somos hombres sumamente dichosos afortunados aquellos quienes hemos creído en Jesucristo sin haberle visto aquellos quienes amamos a Cristo sin haberle visto físicamente y lo estamos haciendo por la fe que es más preciosa que el oro y uno puede ver como esto nos lo enseña en primera de Pedro capítulo número 2 versículo número 7 a través del mismo apóstol Pedro en el versículo número 7 del capítulo número 2 de la primera carta el apóstol Pedro dice en el versículo número 7 para vosotros pues los que creéis él es o sea dice para los que estáis creyendo en Cristo Cristo mismo dice es para vosotros precioso tú puedes ver como dentro del contexto se para para los que no creen hay una antítesis quienes creen y los que no creen pero aquí había un creer verdadero como también hay entre nosotros un creer verdadero bueno para quienes creemos de verdad de todos nuestros corazones en un Dios que no hemos visto pero que por fe hemos aceptado y hemos experimentado la salvación y el gozo de Dios en nuestras vidas Cristo para ti y para mí ha de ser y debe ser precioso de gran valor debe de ser por tanto nuestro Señor la palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios y cuando esa palabra en griego se es anunciada o pronunciada implica un dueño absoluto soberano sobre nuestras vidas en todas nuestras áreas de nuestras vidas y en todo lo que pudiéramos estar viviendo en nuestras vidas en nuestro cristianismo si seguimos leyendo en el versículo número 7 pero para los que no creen y entonces empieza a hablar de las personas que no creían empieza a hablar de aquellos que tuvieron tropiezo con la palabra tú eres de los que creen o de los que no creen somos nosotros los que estamos creyendo en verdad de nuestros corazones hemos creído hemos estamos amando a un Dios que en verdad no hemos visto pero que en verdad le amamos con todos nuestros corazones que sabemos que es verdadero que es real pues entonces somos bienaventurados pero si vamos al capítulo número 1 Pedro había dicho con anterioridad en esta misma carta en los versículos 7, 8 y 9 dicen el versículo número 7 para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis Pedro deja algo dado por sentado a quien amáis dice sin haberle visto y no solamente dice amáis alguien a quien no habéis visto sino en quien creyendo dice en el versículo número 8 aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso un gozo es decir lo que Pedro dice mira no estáis viendo a quien a quien amáis y creéis pero le vamos a ver dice y los que estáis amando de verdad a un Dios que no veis y estáis creyendo en alguien que no veis tenéis dice un gozo o un gozo inefable y glorioso inefable en griego es anacletos y lo que significa es una palabra indecible uno no puede expresar con palabras lo que tú tienes en mente lo que hay en tu corazón son palabras que no se pueden pronunciar y esta palabra griega anacletos perdón no lo había pronunciado bien significa que aunque nosotros no tenemos las palabras para explicar lo que hay dentro de nuestros corazones eso no impide de que nosotros nos estemos gozando eso no impide de que nosotros estemos queriendo eso no impide en que nosotros no estemos amando a un Dios vivo y verdadero en una manera como dice un gozo inefable y glorioso ahora veis mira no sabemos no hay palabra para poder expresar es algo indecible pero sin embargo dice que es un gozo glorioso y la palabra glorioso viene de una buena opinión la palabra doqueo un buen parecer de la palabra doxa en el griego dice aunque no tenemos las palabras adecuadas para expresar lo que vivimos nosotros nos gloriamos nosotros nos gozamos es un gozo verdadero tenemos la opinión correcta de la persona de Jesucristo Juan está tratando de transmitir esto en su primera carta Jesucristo es Dios tener un gozo glorioso significa gloriarnos en el verdadero Dios que ha producido en nosotros esa salvación tan grande tenemos la opinión correcta de quien es el porque en los tiempos en los que Juan está escribiendo había muchos que no tenían la opinión correcta de Jesucristo de ahí que lo que estamos viendo es Jesucristo es es Dios y eso es lo que Juan está defendiendo y llevando hacia adelante pero una vez más nosotros podemos ver y apreciar que lo que Juan trata de transmitir en este primer versículo en estos primeros versículos trata con las cosas que son del principio y la palabra principio está ligada o está vinculada con Dios lo que era desde el principio lo que Juan está tratando es de llevarnos a Dios aquí la palabra principio está vinculada está unida con la palabra Dios le pertenece a Dios no se le puede separar por eso dice que lo que era desde el principio con lo eterno con el Dios vivo y verdadero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo número uno en versículo número ocho dice yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir quien es el todopoderoso o el el sadai en hebreo como escuchamos el otro día el es Jesucristo así que este principio tiene que ver con Dios tiene que ver con lo eterno en el capítulo dos también el versículo número ocho dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postreo el que estuvo muerto y vivió dice esto hablándonos de Jesucristo y nuevamente nosotros podemos ver el primero y el postreo nadie antes de él él es el principio y el fin él es el alfa y la omega él es el eterno él es el todopoderoso entonces Juan trata de que nosotros también tengamos claro y presente en nuestras vidas que en la manera como Juan presenta estos testigos oculares fueron personas que no solamente vieron, tocaron, palparon, vivieron con Jesús sino fueron aquellas personas que formaron parte del fundamento de los apóstoles de aquellas doctrinas y enseñanzas que Jesús les transmitió a ellos durante tres años en su ministerio palabras directas de Jesucristo mismo y posteriormente a través de la persona del Espíritu Santo eso es lo que tiene que traer solidez a nuestras vidas dice también en el Evangelio de Juan capítulo número 1 versículo número 9 escrito también por el mismo apóstol Juan capítulo 1 versículo número 9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre dice que venía ¿a dónde? a este mundo lo que era desde el principio aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre no es algo que tuvo su inicio en el nacimiento de Belén en un niño no ese es el Dios encarnado ¿verdad? y claro que tiene que venir como niño en su humanidad pero no ha tenido un principio no ha sido alguien creado ¿verdad? no la confesión bíblica y sana en cuanto a Jesucristo es increado igualmente que el Padre igualmente que el Espíritu Santo y de ahí que Juan dice en el versículo número 9 en el Evangelio en el capítulo número aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo él venía a este mundo ¿de dónde venía? bueno del mismo cielo de la misma eternidad de la comunión eterna que mantuvo y sostuvo con el Padre que solamente fue cortada cuando fue a la cruz y cargó con nuestros con nuestros pecados pero él venía a este mundo lo que era desde el principio no tuvo el principio cuando vino aquí al mundo eso es lo que Juan trata de que nosotros también podamos entender y es lo que está presentando en cuanto a Jesucristo es Dios no empezó a ser Dios él siempre fue Dios y siempre será Dios y murió en la cruz siendo Dios Jesucristo es Dios entonces una de las cosas importantes que nos está enseñando es que él tiene todo bajo control a veces nosotros pensamos en cuanto a nuestra propia salvación que el hecho de todo lo que está ocurriendo de tu salvación o de mi salvación o cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos ver que a Dios o pensar que a Dios se les está escapando de las manos Dios desde el principio sabe el fin de toda esta historia y mismamente cuando nosotros salvamos de nuestra propia salvación para ti y para mí en nuestros días cuando acudimos a Cristo para nosotros es tomar conciencia de un hecho real en nuestros días que ha acontecido por la fe en Jesucristo el hecho de que somos salvos pero en lo eterno en cuanto al principio lo que era desde el principio no ha sido algo oculto no ha sido algo que él no supiese siempre ha sabido en cuanto al mismo sacrificio de su hijo Jesucristo uno puede ver como en Apocalipsis capítulo 13 versículo número 8 el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo antes de que el mundo existiera como dicen otras traducciones a Dios no le toma nada por sorpresa y no le toma nada por sorpresa porque uno de los atributos incomunicable de Dios en cuanto a los atributos del hombre comunicable es que Dios es un Dios omnisciente es una palabra compuesta del griego que significa que todo lo conoce no se le puede esconder nada él sabe por tanto todos los tiempos del pasado del presente del futuro de lo eterno el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo en cuanto al sacrificio de su propio hijo Jesucristo y queda en cuanto a nuestra propia salvación de lo que tú y yo estamos viviendo hoy bueno dice Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda carta capítulo número 1 versículo número 9 versículo número 10 segunda de Timoteo capítulo número 1 versículo número 9 y versículo número 10 dice quien nos salvó llamó con llamamiento santo no conforma nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús pero esa gracia que tú y yo tenemos hoy en Cristo Jesús la Biblia nos enseña que fue antes de los tiempos de los siglos pero que ahora dice en el versículo número 10 ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio en cuanto a tu propia vida y mi propia vida en cuanto a la salvación de Dios para contigo y para conmigo nos aclara el apóstol Pablo que nos llamó con un llamamiento santo no tiene que ver con tus obras y con mis obras tiene que ver como él continúa diciendo según el propósito suyo y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos ese es el Dios que habla Juan lo que es desde el principio lo que ha sido y lo que será aquel que todo lo que nosotros estamos viendo que él inicia nuestros días pero que la vida nos enseñe que esto lo tiene en el plan eterno cuando uno ve como Juan presenta estas grandes verdades quien puede refutar quien puede objetar cualquier punto doctrinal de lo que Juan viene presentando en estos cinco capítulos o sobre la existencia o la veracidad de que Jesucristo es Dios nos deja bien claro que ha sido anunciado a nosotros por el Evangelio esa es la relevancia del Evangelio estas buenas nuevas que se nos comunica a nosotros el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros a través de Jesucristo Pedro enseña prácticamente la misma cosa en su primera carta en el capítulo 1 versículo 17 en adelante uno puede ver que dice invocáis por padre dice aquel que sin afición de persona juzga la obra de cada uno de vosotros bueno dice conducíos en temor dice todo el tiempo de vuestra peregrinación pero sabiendo que fuiste rescatado de una vana manera de vivir dice no con cosas corruptibles como el oro la plata sino con la sangre preciosa de Jesucristo dice como un cordero sin mancha y sin contaminación en el mundo dice ya destinado desde antes ahí lo tenemos también antes de la fundación del mundo pero manifestado en estos posteros días por amor a nosotros nosotros no entendemos esas cosas no lo podemos entender pero esas son las grandes verdades que la Biblia nos afirma en cuanto a lo que era desde el principio nada se le escapa a Dios el Dios eterno Juan está presentando al Dios eterno Pablo está presentando al Dios eterno Pedro está presentando al Dios eterno lo que ha sido desde el principio es lo que Juan nos está aquí volvemos a la primera carta destacando para que nosotros podamos también apreciarlo lo hemos oído lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Juan no está hablando aquí de visiones Juan no está hablando aquí de algún tipo de cosas que pudieran tener ellos en éstasis sino que lo que Juan nos está enseñando aquí de la asistencia misma física de Jesucristo ellos estuvieron delante del Dios encarnado no fue una visión no fue un éstasis que pudieran tener algún momento de sus vidas cristianas no ellos hablan de la presencia física de un Dios que se había encarnado que se había hecho hombre y vivió aquí en la tierra y murió en esta tierra y resucitó al tercer día y ascendió y está sentado a la diestra del Padre en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo número 14 nos dicen de una manera más detallada la misma cosa y vimos su gloria hablándonos de Jesucristo mismo en el versículo número 14 del Evangelio de Juan dice y aquel verbo fue hecho carne hablándonos del Dios encarnado y cuando el verbo se hizo carne dice que habitó entre nosotros bueno eso es lo que Juan está presentando ellos lo pudieron ver habitó entre nosotros estuvo con nosotros estuvo viviendo entre nosotros pudimos tocar pudimos ver pudimos oír palparon nuestras manos tocante al verbo de vida y la palabra vida y eso en griego tiene que ver con la cosa eterna no con una vida biológica solamente sino con el Dios eterno con Jesucristo el Hijo de Dios el eterno aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria pero gloria como del unigénito del Padre dice lleno de gracia y de verdad pero para que todo esto volvemos a la primera carta de Juan en el versículo número 3 el 2 leemos nuevamente porque la vida fue manifestada hemos visto testificamos anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso anunciamos ellos no se van anunciando algo que habían simplemente imaginado no lo que hemos visto lo que hemos vivido junto a él lo que hemos palpado los que físicamente vimos aquel verbo hecho carne habitando entre nosotros y pudimos ver su gloria también creímos que fue el Hijo de Dios el Dios eterno pero cuál era el propósito según Juan dice en el versículo número 3 que todo esto tiene que ver para que también vosotros tengáis comunión con quien con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo para que también vosotros tengáis comunión con con nosotros Arjuan dice lo importante en todo lo que Juan estaba transmitiendo Jesucristo es Dios dice para que tengáis una comunión verdadera con nosotros con quienes hemos presentado el fundamento de los apóstoles quienes hemos visto hemos palpado tocado oído se nos manifestó vimos al Dios encarnado pero para que tengáis la palabra comunión o economía lo que significa es tener algo en común y lo que Juan trata de enseñarnos aquí en cuanto a la comunión que ellos tuvieron con Cristo que Cristo tuvo y tiene con el Padre es aquella comunión que también nosotros como miembro del cuerpo de Cristo debemos de tener con Dios esto no puede ser si nosotros no tenemos primariamente comunión con Cristo y entre nosotros tener comunión implica primariamente tener primero una comunión vertical con Dios para que nosotros podamos tener la comunión correcta horizontal es decir nuestra comunión dice es con Dios es con el Padre y si tu comunión y mi comunión tiene que ver con algo vertical con Dios y con su Hijo Jesucristo entonces la comunión que Dios aprueba horizontalmente entre nosotros es la correcta pero si nosotros tratamos de tener una comunión horizontalmente entre nosotros olvidando que primariamente debemos tener una comunión con Dios será una comunión incorrecta o no tenemos o no tendremos lo que Juan dice que debemos tener en común que eso es lo que significa la palabra comunión o una vida compartida en Tito capítulo número 1 debemos entender que la comunión entre los cristianos está basado en la unión con el Padre por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo quien sustenta esa unión entre nosotros pero Pablo escribiendo a Tito dice en el versículo número 4 a Tito verdadero hijo en la común fe había comunión entre Pablo y Tito que es lo que Pablo y Tito tenía en común la fe y eso es lo que nosotros debemos tener en común la fe en Jesucristo lo que nos hace ser hermanos por tanto hijos de un mismo Dios nosotros somos hijos de Dios los hombres por la fe en Jesucristo cuando la Biblia habla de hijo de Dios en el caso de Abán no es en el mismo caso como por ejemplo con nosotros porque Abán fue creado hijo de Dios Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo son tres cosas distintas cuando nos dice a nosotros tener una común fe que eso es lo que ser un hijo de Dios una vida compartida de Cristo entre nosotros es que nosotros solamente podemos ser hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo no hemos sido creados hijos de Dios en el caso de Abán sí él fue creado hijo de Dios en el caso de su propio hijo Jesucristo él es hijo de Dios por naturaleza porque esa es la naturaleza del hijo hijo de Dios eternamente por naturaleza es hijo de Dios pero en cuanto a nuestra vida solamente podemos ser hijos de Dios por la sola fe decía Juan Calvino dice que el hijo del hombre se hizo hijo de Dios para que los hijos de los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios y esa es una gran verdad porque el hijo de Dios quien por naturaleza es el hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos ser hechos hijos hijos de Dios y ahí encierra una teología profunda pero primaria en cuanto a fundamentos bíblicos porque ahí nos está hablando de un Dios encarnado el hijo de Dios que por toda la eternidad ha existido se hizo hijo de los hombres con el fin y el cometido de que los hijos de los hombres quienes somos nosotros la raza humana pudiéramos ser hechos hijos de Dios por la sola por la sola fe pero el comienzo está el hijo de Dios quien por naturaleza es el hijo eterno de Dios se hizo hijo de hombre como esa humanidad se encarnó con el fin de que nosotros pudiéramos llegar a ser hijo de Dios a través a través de la fe en Jesucristo puntaba aquí una cosa en cuanto a la comunión y la comunión es la expresión visible de la unidad y la relación propia de los hermanos en Cristo como hemos dicho la comunión no es algo horizontal primariamente sino tiene que ver con algo vertical con Dios mira la comunión o como tú y yo nos amamos o vivimos en nuestro cristianismo como tú y yo estamos viviendo como hermanos tiene que ver mucho en cuanto a nuestra comunión con Dios si nuestra comunión con Dios está deficiente es una comunión en decadencia carente pobre fría la comunión que vamos a tener entre nosotros va a ser una comunión injusta no vamos a pensar los unos en los otros o en amarnos o en guardarnos o en cuidarnos porque nuestra comunión con el Padre no está haciendo la comunión verdadera no estamos teniendo una comunión vertical pero si la comunión con Dios funciona si vivimos en esa comunión real y verdadera con Dios sin duda alguna la comunión entre nosotros debe de funcionar eso es lo que estamos viendo en el versículo número 3 que Juan está presentando pero es importante que esa comunión esté siendo atendida directamente en el cielo nosotros somos atendidos directamente en el cielo a través de Cristo y mantenemos una relación que es verdadera y no de apariencias muchas de las cosas que Juan está tratando con esto lo dejamos aquí en cuanto a no solamente en su primera carta sino en cuanto al mismo evangelio de Juan el propósito que Juan tiene en sus escritos es precisamente en que Jesucristo pueda ser creído entre nosotros y quienes lo hemos visto podamos amarle con un gozo y con un corazón quebrantado pero con un gozo inefable y glorioso dice en el evangelio de Juan creo que es el capítulo 20 versículo 30 y 30 31 evangelio de Juan capítulo número 20 versículo número 30 31 nos dice hizo de más Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre este es el propósito que Juan tenía en sus cartas estas en cuanto enumerando a lo que había acontecido en el evangelio de Juan esta que están escritas dice el fin y el cometido tiene que ver para que vosotros creáis que Jesucristo es Dios y para que creyendo en Jesucristo como Dios entonces que tengáis vida eterna en la primera carta de Juan capítulo número 5 nos enseña también la misma cosa en el versículo número 13 primera de Juan capítulo 5 esta cosa se ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Juan tiene esto en mente Juan está tratando lo que era desde el principio la eternidad del Hijo de Dios esa vida eterna que nosotros recibimos a través del Dios eterno del Hijo eterno dice en el versículo también número 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero y quien es el verdadero en su Hijo Jesucristo posteriormente dice este es el verdadero Dios y la vida y la vida eterna dice los primeros versículos y acabamos aquí del Evangelio de Juan también volvemos al Evangelio de Juan capítulo número 1 versículo número 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era era Dios no solo estaba sino que era Dios la Biblia nos enseña en el principio era el verbo y dice y el verbo era con y esta preposición involucra necesariamente dice que habla de cerca de junto a comunión íntima y eterna con Él no era un Dios como dicen los testigos de Jehová con minúscula Él es el Dios eterno Él es el Hijo eterno increado el Dios increado Jesucristo dice en el versículo número 2 este era en el principio con Dios por toda la eternidad junto al Padre así que cuando Juan dice lo que era desde el principio está poniendo unos fundamentos insuperables por nada ni por nadie que pudiera introducir en la iglesia como algo extra bíblico o algún punto adicional a lo que estaba basándose en los fundamentos de los de los apóstoles con ese fin y ese cometido me gustaría dejarlo aquí en el versículo número 3 de lo que hemos leído para que nosotros también como dice para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo veremos el versículo número 4 pero este primer propósito del escrito nos lo deja bien claro esta cosa os escribimos para que vuestro gozo dice que sea sea cumplido sea llevado a cabo sea algo de satisfacción en nuestras vidas tengamos esa verdadera comunión a través de la que nosotros tenemos con Cristo y por tanto con Dios y esto en común esta es una verdad compartida en Cristo entre nosotros cuando somos como Pablo llama a Tito hijo en la común en la común en los verdaderos hermanos amén pues gracias gracias